El producto exportador fomenta también las producciones del movimiento cooperativo campesino en las mini industrias y en el cultivo de frutales, los cuales llegan procesados a varias provincias del país. Los principales son garantizarle a la población los alimentos necesarios para poder llegarle a las 30 libras per cápita a los trabajadores, a las personas desde el punto de vista del encargo estatal y desde el punto de vista del plan abierto en surtido de frutas, vegetales, producción industrializada y todo lo referente a la exportación hacia los mercados foráneos. Entre ellos, fundamentalmente, el carbón vegetal, que es nuestro principal rubro exportable, el cual ocupa dentro de la cartera de exportación prácticamente el 95% de la cartera y el otro 5% seguido de rubro como la piña MD2, de la variedad MD2 fresca, el ají picante, chile habanero y las producciones industrializadas como la pulpa y el puré de fruta. Durante el primer trimestre del año, esta agroindustria alcanzó utilidades superiores a los 40 millones de pesos, ganancias que incrementan también los ingresos personales de sus trabajadores. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.